...fecha aún no formalizada de realizar elecciones el domingo 3 de junio, en segunda vuelta. Por lo demás, hace unos minutos hemos concluido la primera reunión con los observadores nacionales, internacionales y Defensoría del Pueblo. Bueno, alguna de las cosas que queremos para esta segunda vuelta electoral es mejorar la calidad del proceso. Esto pasa por una mejora en las relaciones con los actores electorales. Hace ya un par de semanas, de manera personal, me reuní con los secretarios generales de los partidos políticos que competirán en la segunda vuelta electoral. Este trabajo ha sido complementado con el trabajo permanente, con las gerencias involucradas directamente en el proceso, con los personeros de los partidos. Por ejemplo, en toda la parte concerniente al diseño de la cédula y el acta padrón, ha sido trabajado con ellos. Asimismo, hemos llevado a un acuerdo adecuado y necesario para la mejor marcha de la relación con los observadores, tener con ellos todos los días lunes un trabajo con las gerencias involucradas en el proceso. Es decir, los lunes a las cinco de la tarde vamos a tener, hasta que finalice el proceso, reuniones de trabajo. Queremos, además, indicar para información de los medios de comunicación y a la opinión pública toda, algunas innovaciones en esta segunda vuelta electoral. Estamos desarrollando la implementación del sistema informático y de programa o software para la segunda vuelta electoral. Ustedes deben saber que OMPE tiene dos softwares que fueron desarrollados por las empresas que trabajaron, las empresas proveedoras del sistema informático en primera vuelta. Estos softwares contienen parte de lo que es el software de segunda vuelta. Con lo que queremos decir que el software de segunda vuelta no es un software que se desarrolla desde un punto inicial. Es decir, no estamos creando un nuevo software, sino que estamos desarrollando a partir de aquellos que nos entregaron las dos firmas y empresas en primera vuelta. Esto ha sido, como ustedes bien saben, un tema delicado y de preocupación por instituciones de observación como los partidos políticos es el deseo de OMPE dar tranquilidad y dar confianza ya no sólo a la opinión pública, que a través de encuestas de opinión nos han entregado y nosotros nos sentimos satisfechos un grado de confianza el más alto en cualquier institución pública del país de cerca del 79%, sino que queremos dar confianza a aquellos actores directamente involucrados, los candidatos y partidos políticos. Este es el deseo, pues, de OMPE en esta segunda vuelta, desarrollar un trabajo directo y permanente con ellos. Queremos asimismo perfeccionar el ACRA, que es el acopio rápido de actas en el día de la jornada electoral. Parte del éxito de dar resultados prontos y confiables el día 8 de abril fue el trabajo de este acopio rápido de actas que lo vamos a perfeccionar y esperamos tener un éxito igual o mejor que el día 8 de abril. Vamos a seguir apostando por mejorar la calidad del proceso, ubicando un trabajo decidido con aquellos sectores de la población anteriormente postergados en las jornadas electorales. En este caso, vamos a seguir, hemos renovado nuestro compromiso y convenio con la Defensoría del Pueblo para trabajar con los ciudadanos con discapacidad. Asimismo, en el año del voluntariado, hemos decidido lanzar un programa de voluntarios por elecciones libres. La información sobre el programa lo vamos a ver la próxima semana, el día lunes. Muchas personas a lo largo del país, gracias a la confianza, a la nueva confianza en las instituciones electorales peruanas, se han acercado porque quieren colaborar con nosotros, quieren ayudar para realizar elecciones limpias. Este es un hecho inédito y nosotros somos sensibles al sentir de la ciudadanía, nos sentimos comprometidos a esta responsabilidad ciudadana compartida y vamos a abrir las puertas de la OMP a todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú que quieran ayudar porque esta es una conquista de todos los peruanos. Cuando la OMP tiene el 79% de confianza ciudadana, esto forma parte de la autoestima del pueblo peruano por sus instituciones y porque creemos que a través de ellas expresa también esto que hemos dicho de manera diversa y que se concretó el 8 de abril. Esta reserva moral del pueblo peruano por convertir y transformar aquello que fue el doloroso pasado de corrupción por el camino de elecciones libres que nos llevan pues a elegir poderes públicos como Congreso y Presidencia de la República altamente legitimados. El voluntariado es uno de los canales de acercamiento de la OMP a la ciudadanía. Igualmente las ODPs pasarán a ser entes informativos y no solamente organizativos y de capacitación. A nivel nacional se van a implementar módulos de información para todos los ciudadanos. Las ODPs serán pues organismos de cara a la ciudadanía y a la opinión pública. Vamos a mejorar asimismo las relaciones con el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales. Es voluntad de la OMP establecer relaciones estrechas y mejorar la calidad para una mejora del proceso electoral. Esto pasa por encontrar los canales adecuados para que el día de la jornada electoral fluya de mejor manera las relaciones que permitan que se entreguen las actas electorales a aquellas instancias que tienen también un trabajo importante como son los jurados electorales especiales y el Jurado Nacional de Elecciones y podamos superar aquellas descoordinaciones que es de conocimiento público y que ahora las vamos a llevar a mejor puerto. Asimismo hemos estado rediseñando formatos de ánfora y toda la folletería y todos aquellos instrumentos que puedan permitir una mejora en la calidad de la formación y capacitación tanto de miembros de mesa como aquellos, todos los actores involucrados en la jornada electoral. De esta manera pues, damos inicio a la segunda vuelta electoral y la OMP asegura y anuncia al pueblo peruano que si es que realizamos y organizamos elecciones limpias el 8 de abril ténganlo por seguro que ahora vamos a volver a tener el mismo éxito porque esto es importante para la marcha de la democracia en nuestro país. Dejamos pues en el uso de la palabra para las preguntas que podamos resolver en los siguientes minutos. Preguntas. Usted. Preguntas. Respecto a los resultados, ¿cuántos se van a tener resultados en la elección? El porcentaje en el primer... Bueno, Ricardo Correa de ATV. Le preguntaba respecto a los resultados de la segunda vuelta electoral. Recordamos que en la primera vuelta hubieron resultados importantes en la noche. ¿Cuándo se tendrá el primer resultado y qué porcentaje aproximado podría ser? Bueno, al igual que en primera vuelta nosotros vamos a dar el reporte a las 10 de la noche, el porcentaje no lo podemos decir porque nuevamente acá, como se lo señalamos en su oportunidad en primera vuelta, eso responde al trabajo de los miembros de mesa. Difícil decir un resultado, un porcentaje. En todo caso, no va a ser menor de lo que se mostró en primera vuelta. Si ustedes recuerdan, la información que dimos a las 10 de la noche del día 8 de abril, aquellos porcentajes se mantienen hasta el día de hoy y estamos cerca del 100%. Estimamos que este resultado que dimos a las 10 de la noche pueda señalar ya una proyección de resultado final. Sin embargo, ustedes saben, quien proclama a los candidatos ganadores es el jurado nacional de elecciones después de tener el conjunto de las actas a nivel nacional. Pero gracias a la posibilidad de tener resultados en un número alto, esto se convierte pues en una posibilidad de proyectarlos. Esto lo harán los medios de comunicación, aquellos quienes analicen, y con seguridad va a dar tranquilidad a la ciudadanía. Eso sí, a las 10 de la noche del día 3 de mayo. Bueno, doctor, es poco difícil tener resultados al 98% o al 100%, perdón, pero en el 98% ya hay un indicio importante de cuál va a ser la tendencia de la votación. ¿Cuándo se tendrá este resultado? ¿48, 24, 72 horas después de la elección? Si la diferencia es más allá de 5 puntos, lo que se pueda tomar como proyección, y ustedes lo hacen, nosotros no podemos oficializar ningún resultado. Lo que damos es un porcentaje que corresponde a un número de mesas ingresadas en los centros de cómputo. ¿Cuándo se va a tener el 100%? Al igual que ahora, pueden existir actas observadas, actas... Se solicita nulidad, por ejemplo, de actas, votos impugnados, eso debe pasar a los jurados electorales especiales. Pero, en segunda vuelta, lo que importa en realidad es quién recibe un voto más que el segundo, y eso le otorga ganador. Si la diferencia es, digamos, un porcentaje de 4 o 5 puntos, es altamente probable que eso se mantenga hasta el final. Pero nosotros no proclamamos. Doctor Testa, antes de saber o preguntar sobre los resultados de la segunda vuelta, me gustaría conocer cuándo se van a saber ya el 100% los resultados de esta primera vuelta. Y luego, bueno, parece, al menos para mí, un poco extraño que ya inicie OMP los trabajos por segunda vuelta cuando todavía no se ha proclamado a los candidatos oficialmente. Bueno, nosotros también quisiéramos saber cuándo se ven los resultados finales. Miren, lo hemos dicho en múltiples oportunidades. No es que nosotros conozcamos una fecha y no la queremos ofrecer al público. Se trata de un trabajo e inversión de tiempo de los jurados electorales especiales que es motivado por las actas observadas. Las actas observadas tienen que ver con lo que se llama el error en la mesa de votación. Eso corresponde a los miembros de mesa. ¿Cuál es la diferencia del año pasado? Que en esta oportunidad el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales están ejerciendo su función, cosa que no ocurrió el año pasado. ¿Cuánto tiempo se demora un jurado electoral especial en dar una resolución? Dar una resolución. Y hemos estado hablando de cerca de 20.000 resoluciones. ¿Quién puede saber? Si nosotros lo supiéramos, lo hubiéramos dicho hace tiempo. Ni siquiera el propio jurado está redoblando, incluso personal, para poder resolver esto. Es extraño que nosotros estemos organizando algo cuando en realidad no hay resultado de la primera. No es extraño, al contrario. Eso es lo que estábamos solicitando. Porque si es que esperamos, imagínense ustedes, que no se dan resultados si no van transcurriendo los días 6, 7, 8, ¿saben qué? La fecha del 3 de junio incluso comenzaba a peligrar. ¿Por qué? Porque la ley, el orgánico de elecciones, es absolutamente contradictoria. La ley señala, y de acuerdo a la constitución, que las elecciones son dentro de los 30 días. Y cuando uno dice dentro de los 30 días, quiere decir desde el día siguiente hasta el día 30.